No se juega con el cuchillo Ya no jugamos con el cuchillo gente No se juega con el cuchillo Me traes una calabaza Una papaya idiota Bueno pide una calabaza, pide una papaya Pero a ver la vamos a cortar Quiero hacerle la carita de el tipico de Halloween Como es la boca Dejame Dijeme Ostia Es la primera vez que hago una y me sale Ostia esta durmiendo Sabe rico eh Mi primer beso gente Un amigo de Youtube Rodolfo la papaya Pero falta mi traje De Halloween Ostia os soy sincero No se si sera traje tipico Pero Más decorado Ok estoy vestido de camba Los camas de la población indigena de los candires Del oriente tropical boliviano De lo que están conformados Santa Cruz, Benipando En ciertos casos también las personas del departamento de Tarija Pequeñas partes comunidades Y también una parte de Chiquisaca Suficiente clase para hoy Así que vamos por la video reacción Del episodio de las perrerías de Mike Ok esto ya esta por comenzar Falta 5 segundos prácticamente Y vamos 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 a ver quien se cuece el capitulo del dia de hoy Y la música comenzó con De Halloween eh Uy la casa de La abuela Tima Ojo Claro Claro Ese niño Mira que susto este Que no solo entré en casa eh Vale Que me lo tiene todo de burga Buencito Si claro No se preocupe Me encanta como están Hermandando ahi Y mine.exe Me entienden Osea Como si fueran hermanos Ojo están viendo como vestirse Eso esta super interesante Uy Dice recuerda al Halloween pasado Uy Uy Ojo 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 Ostia Que esta haciendo Que esta haciendo Ok creo que es una competencia De quien se le arruina el traje Al otro Estamos preparando nuestros disfraces de Halloween Aunque algunos no necesitan disfrazarse Para dar miedo Jajaja Dios Hasta mi me dolió No sabes que es Halloween Ah claro Este es tu primer Halloween Jajaja Oye es cierto Pues Halloween es una fiesta En la que todos nos disfrazamos de monstruos O de vampiros O de zombies Cosas que dan miedo Para divertirnos No es para divertirnos Es que tu no te diviertes nunca Ni al contrario Yo me divierto todo el tiempo En que sentido Pero Halloween no es para divertirse Ah no? Y entonces para que es? A ver Halloween se remonta mucho tiempo Como dije Como sabía Bueno algo así dije en mi teoría de mi video reacción En mi canal Con las que la brujería gobernaba el corazón de los hombres Y los hombres tenían que protegerse Eso Protegerse de que? De las brujas Los monstruos Y los seres de la noche Pero a ver, a ver Hay una cosa que no entiendo Si querían protegerse ¿Por qué se disfrazaban de ellos? Para confundirlos ¿Confundirlos disfrazándose igual? Si Que cosa más rara Confirmo No podéis entenderlo Porque vivís en un tiempo sin oscuridad En el que las noches tienen luz Al igual que los días Dios que miedo se me puso en la piel Cómo hemos llegado hasta aquí? En aquel tiempo Las noches eran tiniebla En miedo Creo que está contando Como dice el título El origen de Halloween Osea creo que Tranquilo Willy Estamos juntos No tienes que... Algo me ha tocado Algo me ha tocado No, no será tú Tú no tienes manos Uy raptor Mike? Raptor? Que susto nos has dado ¿Qué hacen en este bosque? ¿No saben qué día es hoy? ¿Halloween? Es la noche de Shanghai Mike ¿Qué? La noche de Shanghai Esta noche los muertos salen a comerse a los niños Creo que se refiere a Halloween Sí, eso No es buena idea meterse en este bosque en una noche como esta ¿Y tú qué haces aquí? Mi hermano está enfermo Lo han embrujado con la enfermedad del sueño Ahora solo puede despertarse con una bofetada Yo le doy, yo le doy ¡Estoy embrujado! Lo llevo al pueblo que hay al otro lado del bosque Donde vive el hachicero Temo que pueda morir de hambre o de sed si sigue durmiendo muchas horas más Ya, claro, claro ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Son los muertos Mike ¡Hostia! ¿Qué hacemos? Tenemos que salir del bosque ¡Vamos! ¡Uy! ¿Logarán salir? ¡Hostia! ¡No! Creo que nada va a salir gente ¡Ay! ¡Sonríe más! ¡Ya! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Apaga la lámpara! ¡Apagala! 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 ¡No nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Tenemos que salir del camino! ¡Apagala! Ok, me ha dado... ¡Se si! ¿Que fue? ¡Que fue! ¿Que... ¡Que! ¡Se esta acercando! ¿Qué? ¿Cómo va? Ok, nunca lo había visto ¡Dimba! ¡Dimba! ¡No estoy embrujado! ¡Qué imbécil, tío! ¡No! ¡Como yo! ¡Uy! ¡Nuuu! ¡Sé que estáis ahí! ¡Sí! ¡Ya era que es algo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que escondernos otra vez! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No vas! ¡No me embrujaron! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuánta sangre! ¡Me estoy desangrando! ¡Voy a morir aquí! ¡Ay, Dios mío! No es sangre, ¿no? ¡Ya viene, Mike! ¡Ujú! ¡Levántate! ¡Tenemos que llevar a mi hermano! ¡No puedo! ¡Raptor es inútil! ¡Vete sin mí! ¡Yo ya estoy condenado! ¡Es tomate! ¡Nunca volveré a caminar! ¡Mi pobre pata! ¡Ay, me muero! ¡No es sangre, Mike! ¡Son tomates! ¡Levántate de una vez! ¿Qué opa? ¡Pues me duele una barbaridad! ¡No! ¡Esta está detrás de mí, ¿verdad? ¿Trolli? ¿Trolli? ¡Oh! ¡Roberta! ¡Hostia! Escucha, Mike Estáis en grave peligro ¡Tenéis que esconderos! ¡Hostia! ¡La hueá, Roberta! ¡No puedo con él! ¡Wey! ¡Qué feo sensación acabo de sentir! De pasar a tener miedo Pasé a tener... ¿Queda llorar? ¡Necita a Rodolfo! Se han marchado por allí Sí, sí, claro ¡Hostia! ¡Qué cool! ¡Es raro, focate ahí! ¡Eso pared! ¡No! ¡Otra! Mira, Mike ¿Quién se está acercando? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¿Qué pasa, Raptor? Nada Tengo ni idea ¿Pero por qué no se despierta el pey este? Ojo, esa estrategia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda como el perro? ¿Quiénes sois vosotros? Somos los fantasmas de... ¡Muertos vivientes! ¡Eso! ¡Muertos vivientes somos! Nunca os había visto por aquí ¡Es que nos acaban de matar! ¡El mes pasado! ¡Hace un tiempo! ¡Ayer mismo! ¡Llevamos poco tiempo vagando por estos bosques! Y ese por qué no habla Estoy embrujado Este bosque no se acaba nunca Estoy embrujado Estoy buscando a los mortales que se han escondido ¿Habéis visto a alguien por aquí? No, para nada, el bosque está completamente vacío Está bien, avisadme si veis algo No puedo creer que haya funcionado Bueno, al menos sabemos lo que hay que hacer el año que viene Menos mal que estáis bien Dios, me asusté Dios, quiero llorar otra vez ¿Tenéis que iros ya? Sí, Mike Pero volveremos a vernos el año que viene ¿Sí? Años mucho tiempo Tiempo para vivir muchas aventuras Y podrás contárnoslas todas en el próximo Halloween En esta noche siempre vendremos a verte No me hace caso nadie Vale, nos veremos el año que viene Uy, qué pedo sea Menuda nochecita, ¿eh? Pero tú no estabas embrujado Pero habrá que desayunar, ¿no? No me lo puedo creer Oye, ¿qué has hecho con el carro y el caballo? No se te puede dejar solo Es increíble ¡Te he salvado la vida! ¿Salvarme? Pero si no has hecho nada más que zurrarme Bofetada para arriba Bofetada para abajo Y con los tíos esos que daban tanta luz ¿Era fantasmas? Sí, claro, fantasmas Todos los años el mismo cuento ¡Ay, qué cagada! Güey, no entiendo, o sea Pichula confundida ¿Se supone que debería tener miedo O debería tener tristeza? Rodolfo, ¿qué hago? Tú dime, Rodolfo Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte a este canal Como lo hace Rodolfo siempre De compartir este video con todos tus amigos Sin nada más que decir Pero un buen día Adiós Muy buena